Suben 10, 9, ahí esta Ahora si échale el nuevo Yo voy a ganar No, ya no hiciste Ahí esta ¿Si ven? Ahí sube Y a ver al revés, profe Al revés, baja A ver, déjame le pongo aquí Pero ponlo bien ingeniero Ahí esta Ahí esta Está trono Está trono Se me hace que ese deber Ah, es que